Bueno, pues aquí estamos en un nuevo videito de Injustice 2 Bueno, ya sabes que si queréis más Injustice simplemente tenéis que dejar apoyo Guapetones, estamos con Bane Mal, mal, mal Estamos con Bane y mal Vamos, Fatal Mierda, es que el más lento contra el más rápido Eso no puede ser Venga Voy a volver a subir con Bane porque Me quedé con las ganas Y ahora que puedo manejarlo algo mejor Si es que con Bane hay que tener cuidado con el veneno que tienes Porque cuando dejas de tenerlo Te hacen mucho daño Ya lo expliqué en el anterior vídeo, joder Y hay que gastarlo con cuidado Es un poco complicado estar pendiente de lo del puto veneno Y cuando se te agota Se me acaba de agotar y mierda Ahora cualquier hostia me revienta Buena Buena Barrigazo nunca falla Nunca Vale Uy, si lo engancho Y se me acaba La barrita Mierda 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 Vale No Que he hecho, joder Gua Puff Pupa, eh Very pupa Se me queda un toque Ahí lo tenemos Bueno Es un personaje muy bueno Pero eso Tienes mucho cuidado con muchos factores Y además que no lanza proyectiles Es la putada Que nada, nos vemos ahora en el próximo Combat Hasta super ahorra Chao Bueno, pues aquí estamos En otro Super gameplay Vamos a Jack Otro super combat Que lida Mierda A ver Cuidado Angel Es que se me está dejando tocar Vale Buena No Se me queda muy, muy alto Tío Joder Cuidado Vamos a recuperar El puto veneno Y muerto No está la barra Para asegurar ya La puta esta Que es lo que hay que hacer Joder Pues no me has ido a mierda De esas Buena Yo está un poco Levantarme con eso Pero Lo he conseguido Cuidado Vicar de Fully Buf No Buena 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 Es que es un combate Rapidito Rapidito Bueno chicos Nos vemos en el próximo Combat A ver que tal Se nos ultra Super mega Ultra Hasta ahora Chao Velos Velos Vale Pues es que estamos En otro comentario En otro combate Bien Primer golpe Que no me llevo Buena Cuidado Joder Cuando no me entra Esa mierda Venga Come Hostia Buah Pero Qué complicado A veces No me jodas Si se lo llega A comer La conexión De repente Es que no sé Qué le pasa Es apollonante Ya va normal Menos mal A comer Pan 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 Y lo mató Ahí Come Come Mierda Estoy acorralado Pero de cojones Cuidado Cuidado Porque no puedo hacer Vale Ya está Que me podía hacer Una salvojada De daño Come Dios Pum 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 Muerto Hostia puta Dios Qué buena Anda Que no revienta El puto Bane Tío La Bane La Bane Hermano Madre mía La Bane Venga Vamos a ganar Creo que el último Combatido Vamos a asochar Let's go Let's go Puto Hombre Árbol La cosa Del pantano Con cuidado Ten cuidado Angel Porque La cosa está sucia Joder No sé cómo Plantear este combate Te lo juro Es que no me conozco A ese personaje Encima Se me da fatal No sé ni Casi qué ataques tiene Joder A la A la mierda Anda Que no voy a pillar En este combate Se me va a estar Restando vida A esa mierda Vale Dos heridas Se las comen Siempre Vamos Vamos Vale Ya estamos igualando A casi el combate Buena Dios Venga Va 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 Esto puede ser nuestro Venga A menchare No Se debe haber hecho muchos años Lo peor es que ahora Aparezco sin veneno Creo Sí Puta mierda Buena 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 Y buena He a comer Joder A la mierda De cerca Nada Ni de coña No tienes Opportunity Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Vamos en el Super Ultra Mega Préximo Hasta la próxima Ultra Mega Chao Ser jueves Chao 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 Gracias por ver el video.